Conocen mi nombre Soy Misael Torres Dicen que me buscan y nunca me escondo No tengo problemas, soluciono todo Y aquel que se ofenda, que le brinque al toro Y aunque traigo gente, también brinco solo A como hace falta el señor de los llanos Pero en cuanto salga, aquí lo esperamos Sus hijos, su gente y mi tío el bondeado Señor Javier Torres Seguirás al mando A todos aquellos que traen mi camisa Le daré un consejo y espero lo sigan Que no se la quiten, pues les pega gripa Y un virus mortal Rápido aniquilar Yo no ando con juego Soy hombre muy serio Y en cuestión de amores a nadie le ruego La amistad sincera, a nadie le niego A Dios le agradezco Por lo que ahora tengo Nací sin fortuna y no me avergüenzo Pero con trabajo y con mucho esfuerzo Logre lo anhelado y a nadie le debo Compadres y amigos Siempre al cien por ciento Mi clave M2 Mi apellido Torres Mi super al cinto y también cargadores Mi carro encolvado y mi gente a la orden Y se los repito Soy Misael Torres Gracias por ver el video